Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La vez pasada no había tanta nieve. No. Hasta la cima nada más. Ahorita en el camino hay un buen. No, pero la nieve no es como... como salen las caricaturas. Que te deslizas bien padre, no te quema. Te lastimas y te caes. Que te quema. ¡Ah! Precio un alto esta cosa. Si. Está arriba. Si, si. Cuando llegaste, no resmentiste la altura. Abajo? No. Ya no. No, no es cuando empecé Hace poco corrimos el Ixta y uno de mis cuates que desde el año pasado hice un muy buen tiempo, dos horas y media, dos horas veinte, algo así y esta vez llegó igual que yo, yo me hice cuatro horas veinticinco minutos. ¿De cuánto es ese? Esa es de veintiún kilómetros. ¿De veintiún? Pero la subida así, este es un kilómetro de subida, allá arriba es un kilómetro el Ixta son tres, así de empinado. Ahorita todavía no le llegamos al empinado. Obviamente ahí tienes que, como ahorita ahí caminando. Sí, pero a mi padre también le afectó la altura y ya nos venimos juntos porque le dolió la cabeza, el estómago se mareó ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué te imaginas? Sí, es que depende porque incluso el chavo que ganó el año pasado se tronó en el kilómetro cuatro. Se quedó ahí, estaba llorando ahí a un lado de la carretera. No sé si del dolor o de... o por haber perdido, no sé. Pero ahí estaba llorando, le pegó muy feo Ahí estabas. Porque imagínate, por ejemplo, ahorita que... que digamos alturas leve Sí. Los cabrones que se van allá, del otro lado del mundo. Sí. Andale, por ejemplo. Sí, nada, están muy cabrones. Sí, nada, estáis. Sí. ¡Gracias!